Acá hay otro monumento que hicieron, pero no tengo ni idea que sea. Ahí vamos a investigar, pero antes vamos a ver aquí lo que venden. Ay, qué bonito, ¿qué venden? ¿Pinturas? Sí, son como hechas pintadas en manos y en manos. ¿Y pinturas? Sí. Guau, lo voy a grabar, ¿eh? Ok, muchas gracias. Para mi canal aquí grabando. Muchas gracias. Muy bien, guau, eso es pura arte. ¿Quién los hace? ¿Tú? ¿Tú? ¿Aquí también? Yo hago estos de acá. Ay, qué bonitos, son tejiditos. Así es. Mira, nomás este Mickey Mouse. ¿Y ese no se vende, el baúlcito no? No, el baúlcito es que siempre nos preguntan. Ay, de una vez, ¿verdad? Sí. Muy bonitos, me gusta el gato. Muchas gracias. ¿Eh? ¿Y ella quién es el del dibujo ese que está ahí? ¿Qué sabe? Lo voy a investigar, porque yo soy fanática de los murales. Necesito saber. Este sí, ya lo entendí. Este sí, está dedicado a los campesinos. Pero este... Gracias. Hola chicos, ¿cómo están? Hola. Aquí les ando grabando. Saludos a todo el mundo. Saludos. Ay, ven, ven, qué bonitas. Son este... Son aretes, ¿verdad? Aretes, un poquito de arte local y algo más. Wow, ese es arte local. Mira, ¿usted los dibuja? Todo pintado. Yo y aquí mi compañera somos los que dibujamos. ¿Yo los artistas? Así es, para servirle. Muy, muy, muy ingenioso. Wow. Gracias, gracias. Miren nomás. ¿Eh? Aquí tienen sus dibujos. Oye, tengo curiosidad con ese... Con ese... Lo pintó una chica, no la conozco, pero también la pintan. Pero, ¿quién es el del...? Es Siqueiros. ¿Siqueiros? Sí, déjame recuerdo. Además de que sí es Siqueiros. Es este pintor muralista. Es un homenaje. ¿Pero quién es el que está adentro? ¿Siqueiros? Sí. Oh, muy bien. No, 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 no.